Los mercados son espacios los cuales se encuentran en diferentes partes de la ciudad, cada uno de estos lugares ocupan sitios grandes y pequeños como un terreno baldío, un almacén, una edificación o inclusive en una plaza. Usualmente son ocupados por comerciantes de las afueras de la ciudad que vienen a vender sus productos en estos lugares para ganarse la vida, pero a veces no se conoce la procedencia de estas personas. En ocasiones se suelen presentar situaciones en las que puede haber intentos de construcciones que no están autorizadas en ciertas zonas. A las afueras de la ciudad de Quito se encuentran las zonas como Calderón, Marianitas y Carapungo. Estas zonas están rodeadas de minimercados y centros comerciales. En Marianitas existen cuatro mercados a comparación de la capital, que abarcan unos 54 mercados municipales y mayoristas. Usualmente estos lugares suelen dificultar la movilidad de los moradores por los camiones de carga, los autos y en ocasiones los comerciantes. A pesar de ser una zona pequeña, con el tiempo fue creciendo y en ella se han establecido conjuntos habitacionales y zonas de recreación como los parques. Pero también hay partes en donde hay terrenos abandonados o baldíos, y donde a veces se pueden aprovechar para dar lugar a una construcción que no está de todo autorizada. En una parte de la zona del sector de Marianitas hay un terreno baldío, que anteriormente estaba destinado a ser un conjunto residencial. Actualmente este lugar está en nombre de Jaime Pazmiño. Este lugar está en completo descuido, desde sus paredes hasta las afueras del mismo. La compañía de productores ecuatorianos o produce ecuatoriano es la encargada del proyecto de la construcción del centro de acopio en el sector de Calderón. Dentro de los terrenos hay algunos materiales de construcción y se puede anotar la preparación del suelo para aplanarlo y comenzar con la construcción de esta infraestructura. Justamente aquí en el barrio tenemos un grupo de personas, que es una organización que está conformada por los representantes de cada conjunto y también ciertas personas habitantes del barrio, no necesariamente el conjunto. Y bueno, una de ellas es la señora Mariela Jaramillo, que es quien está prácticamente al frente de esta organización y es ella quien nos comunicó. Al momento de confirmar la evidencia, los residentes fueron inmediatamente a las autoridades para informar la situación y pedir ayuda para detener a los trabajadores encargados de este proyecto. Esto empezó específicamente alrededor del mes de agosto. Desde el mes de agosto que nosotros tuvimos conocimiento que se iba a colocar ahí un centro de acopio, lo que hicimos es acudir tanto con agencia metropolitana de control, policía, cuerpo de agentes, administración zonal, a poder verificar qué se estaba realizando. En el mes de agosto se le notificó por primera vez al señor indicando que él no puede hacer absolutamente nada en el terreno. Esto no solo preocupó a las autoridades, también a los vecinos de la zona, ya que no se veía ninguna respuesta por parte de esta compañía. Entonces ya se hizo la denuncia, habían hecho mejor dicho, la denuncia al municipio y el municipio estaba al tanto. Tanto es así que el otro día que ya comenzaron a querer construir ahí, a dejar material, enseguida como abajo están organizados, sacaron las fotos y mandaron ya al municipio y el municipio mandó enseguida unas motos y unas, como se llama, a un personal para que eso no proceda o no siga en cuanto a la acción que querían hacer, o sea, y hacer la posesión de ese perrito. Se hicieron las denuncias al municipio, pero no se vio ningún desistimiento en la elaboración de esta infraestructura. Las personas que están a cargo de la directiva son quienes tienen más contacto con ciertas autoridades zonales y convocaron, les manifestaron nuestra inquietud, entonces nos reunimos un día justamente en las afueras de este terreno donde se quiere hacer el centro de acopio. En esto se vio la presencia de los moradores afectados por dicha construcción. Las autoridades hicieron acto de presencia en las protestas que hicieron frente del terreno. Aquí se muestra evidencia de los estudios, planos y maquetas en 3D del terreno. Las residencias afectadas son las zonas donde están los conjuntos habitacionales. A los residentes les preocupa la seguridad del sector, la movilidad y en los cuidados de salubridad del mismo. ¿Y cuántas va a hacer la gente que se piensa mover a este sitio? Al traer una feria o centro de acopio mercado, como lo quieran llamar, lastimosamente se acarrea el tema de inseguridad, el tema de muchas ventas informales, roba a mando armada, el tema de estar siempre trasladándose con armas cortopunzantes, arma blanca. Hicimos contactar con el representante de dicho proyecto, el día lunes de diciembre, el señor Rafael Caiza, el cual es parte del grupo de personas que desea construir el centro de acopio. A pesar de insistirle, él se negó rotundamente a concedernos la entrevista, ya que solo lo hará en una rueda de prensa con sus abogados a los medios de comunicación cuando se le cite. También se le trató de ubicar al dueño del terreno, el cual es el ingeniero Pazmiño. No se le logró contactar por ninguno de nuestros medios. Él como propietario del terreno prefiere que se le contacte con el señor Caiza. Se desconoce si esta compañía va a desistir o va a continuar, pese a su falta de permisos por parte de las autoridades competentes. Los moradores esperan que el proyecto no se continúe por la seguridad del sector. Gracias por ver el video.